Nosotros ganamos una acción de protección 126 ex-educadores comunitarios de Manaví. Esa resolución salió en mayo del año pasado. Ya pasó un año y no se ve el ejecútese, ¿no? El resultado. Entonces, hemos estado siempre asistiendo aquí a las oficinas del IES a hablar con los ex-directores anteriores. Sí, sí, se han comprometido, pero de ahí no pasaba más. ¿Cuál es la petición? Ahora, de que ya es demasiado, que se tomen demasiado tiempo para revisar y que no den ya paso a la resolución de la jueza de la acción de protección. ¿Pero de qué se va a la acción de protección? ¿Qué piden ustedes? La afiliación, el reconocimiento a la seguridad social. Nosotros fuimos educadores comunitarios, nunca tuvimos un incentivo, solamente un derecho, solamente teníamos una pequeña bonificación que nos pagaban. Nosotros trabajamos en las comunidades donde no llegaba la educación regular, la educación fiscal. Nosotros trabajamos con los líderes de las comunidades, las personas que viven en cada comunidad. Nosotros pasábamos allá toda la semana. ¿Qué tiempo tiene de servicio la mayoría de Madre Flores? Desde el año 72, que comenzó el programa con el Centro de Rehabilitación de Manaví, CRM. Desde ahí, luego pasó a la Dirección Provincial de Educación de Manaví y terminó con el Distrito de Educación en el año 2012. O sea, usted pertenece al Distrito de Puerto Viejo. Sí, nosotros pertenecemos al Distrito de Puerto Viejo. Ese es nuestro patrono. ¿Pero se fue contratado por el Ministerio de Educación? No, fuimos, porque ya ese programa se eliminó, o sea, se perdió. ¿Por qué razón? Porque ya todas las personas que elaborábamos con nuestra poca bonificación, estudiamos un tercer nivel y hasta un cuarto nivel, con 80 dólares y 150 dólares. ¿Cuántos maestros son? Mil éramos, mil fuimos aquí en Educación Popular, aquí en la provincia de Manaví. A nivel nacional, 12.693. De los que son de Manaví, mil, ninguno ha sido en ningún momento jurídico. 184 fue que ganaron un juicio, el primer grupo. Nosotros somos la primera acción de protección que nos han estado negando la filiación, nuestro derecho a la seguridad social.